Ya estamos de vuelta en Mundo Plus Vanguardia. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 180.000 personas infectadas por COVID-19. Más de 7.000 han fallecido. El origen de este virus nos traslada a China, donde este nació. Javier Pontillo investigó el tema. Hoy el coronavirus está en gran parte del planeta. Pero fue en la ciudad china de Wuhan, cerca de Shanghai, donde este mortal virus nació. Un lugar que debió ponerse en cosa de horas en estado de emergencia. La caja de Pandora se abrió, desatando el desastre, el miedo y la enfermedad. A decir verdad, tengo miedo. Mis padres todavía están cerca y yo soy hija única. Y tengo dos hijos. Entonces, tengo miedo. Wuhan en estado de alerta. Un escenario que podría repetirse en muchos lugares del mundo. Así como los testimonios, tras ser diagnosticado. Mi esposa tiene síntomas graves, mucho peores que yo. Ayer el hospital mantuvo su radiografía para el diagnóstico. Ella está empeorando. Los tres miembros de nuestra familia han sido infectados. Así lucía Wuhan una vez que el coronavirus cero una realidad. La primera medida de las autoridades fue cerrar la ciudad por completo. Nadie entraba ni nadie salía de acá. Una ciudad de 11 millones de personas que de un segundo a otro se paralizaba. Solo personal autorizado podía recorrer sus calles. En un principio nadie sabía el alcance que podría tener este virus. Los transportes cancelados y realmente la gente no puede ni entrar ni salir. Las calles hoy siguen vacías, al igual que ayer. Apenas se ven unos pocos transeúntes y los trabajadores de la limpieza, al igual que pequeños coches de policía patrullando y también taxis que llevan a los pacientes que notan los síntomas del brote de coronavirus al hospital. Pero, ¿cuál es el origen del coronavirus? Las teorías que han rondado respecto a la génesis de este virus han sido variadas. Sin embargo, para tener certeza de esto, visitamos al representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Fernando Leanes, quien ha trabajado estrechamente con el gobierno nacional ante la llegada del virus. En general se originan en poblaciones de ciertas especies de murciélagos, igual que el virus del ébola. Entonces, en el origen, esto ha sido probablemente un virus que circulaba en murciélagos, que de hecho se encuentra, que circulan murciélagos, ha tenido una especie animal intermedia. Se habla del pangolín, de un animal que se comercializa en China y de este mercado de Wuhan, donde sí se tiene certeza de que ahí se produjeron los primeros casos. O sea, aquella neumonía de agente teológico no identificado eran personas que habían pasado por el mercado de Wuhan. En principio, autoridades no parecen haber reparado al alarmante número de casos de neumonía que se presentaban en las urgencias de los hospitales y tampoco repararon en el factor común que esos enfermos presentaban, haber visitado el mercado de animales vivos de Wuhan. Un lugar donde diversas especies son tranzadas, ya sea para consumo humano o como mascotas, las condiciones insalubres son evidentes y quien haya visitado este lugar se lleva una impresión, por decirlo menos, negativa. Una cosa es que haya salido de este mercado, otra muy distinta es la cadena de contagios. El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Luego, vienen los síntomas, muy similares a los de una gripe. Con no hablar directamente con una persona a la cara bastaría, pero sí que acaban en nuestras manos. Y sin darnos cuenta, estamos continuamente tocando cosas, tocándonos nosotros, tocándonos los ojos y ahí es por donde el virus puede realmente infectarnos. Por tanto, higiene manual, lavarse las manos con jabón. No hablar a nadie demasiado cerca a la cara, toser y estornudar, no en la mano, ni preferiblemente tampoco en un pañuelo, sino en el hombro, porque normalmente no vamos por ahí reflotándonos el hombro con otra gente. Los esfuerzos por contener el coronavirus han sido impresionantes. Por eso ha llamado la atención la cuarentena a la que han sido sometidas varias ciudades. También el hecho de construir un hospital dedicado 100% al coronavirus en solo 10 días. Nada de estos gestos está hecho al azar. La imagen de China ante la comunidad internacional está en exposición más que nunca. En este caso es muy interesante recalcar las diferencias grandes que ha habido con la actuación de las autoridades chinas con respecto a lo que pasó hace 20 años. Porque frente a la opacidad que se denunció desde la comunidad internacional entonces, con el SARS, ahora estamos viviendo un momento de colaboración y de transparencia casi absoluta. Y un deseo con medidas tan drásticas como puede ser poner en cuarentena a casi 40 millones de personas por contener la cosa de hacerlo bien y mostrar a la comunidad internacional que son fiables. Y lo que se ve de la historia de la enfermedad, ahora ya con bastante información, es que fundamentalmente la enfermedad se propagó en Wuhan y hubo mucho menos casos afuera de Wuhan. Y en los dos casos, los nuevos casos por día que se reportaban, tuvieron un comportamiento de una curva con un descenso marcado y acelerado por las medidas de contención que se tomaron en China. No existe en la actualidad una cura para el coronavirus o COVID-19. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Sin embargo, la carrera intelectual y científica por encontrarla ya comenzó en varios países del mundo. Este tipo completo de coronavirus, SARS, MERS, ahora el nuevo coronavirus, probablemente lleve a que de aquí a 5 o 10 años sí que tengamos alguna vacuna o antivirales que relativamente nos puedan dar un poco más de tranquilidad en caso de una nueva emergencia de un virus así. Pero ahora mismo no tenemos nada y incluso en el mejor de los casos tendrían que pasar varios meses antes de que una vacuna pudiera ser, se pudieran incluso plantear aprobarla para el uso en humanos. En Chile, la influenza mata al año al orden de 500 personas. Por eso siempre se alerta a los grupos de riesgos, niños y adultos mayores. En el caso del coronavirus es lo mismo. Hay que tomar los resguardos y cuidar a la población que está en peligro. La influenza estacional produce muchas muertes. Realmente es injustificado el caso de muertes que se produce de influenza estacional en Chile y en la mayoría de los países del hemisferio sur. Entonces es necesario que se tomen medidas y que las personas jóvenes protejan a la población que está en los grupos de riesgo tomando las medidas que tienen. El lavado de manos de una persona joven va a evitar que una persona de los grupos de riesgo padezca la enfermedad. Tal vez, ¿no es cierto? Entonces hay que, todos tenemos que tomar las medidas. En un mundo globalizado y con la cantidad de viajes que se realizan al año a distintas partes del mundo, la aparición de estos virus podría ser cada vez más común. Sin embargo, lo importante es que cada país tome las medidas correspondientes con el fin de aislar el virus y lograr que el contagio no se masifique, producto de malas políticas públicas y sanitarias.